El triste anuncio de Flor Vigna sobre su relación con Luciano Castro. La polémica artista habló en las redes sociales y sorprendió a sus seguidores. Durante los últimos tiempos, Flor Vigna se convirtió en cara de innumerable cantidad de escándalos, principalmente en su paso por el bailando, donde no paró de confrontar con diferentes personalidades. En medio de su vertiginosa carrera como cantante y siendo la protagonista de diferentes peleas mediáticas, hace unos minutos Flor Vigna sorprendió al anunciar mediante su canal de difusión de Instagram que su relación sentimental con Luciano Castro llegó a su final luego de dos años y medio de duración. Hace un tiempo ya no estamos juntos con Luke. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos, anunció Flor Vigna en su perfil de Instagram, donde cosecha 5.7 millones de seguidores. Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre, que hoy nos cuesta, pero tenemos que despedir, concluyó en su doloroso mensaje. Si bien la intérprete de Picaflor no hondo en los detalles de su separación del galán que brilló en el primero de nosotros, en socios del espectáculo revelaron que el noviazgo estaba muy desgastado y que los cruces con Sabrina Rojas, madre de los hijos de Luciano, hicieron mella en la drástica decisión. Quien habló de Flor Vigna esta semana ha sido Laurita Fernández. En una entrevista a socios del espectáculo, la protagonista de Legalmente Rubia desmintió a su colega en los dichos que tuvo para con su exnovio, Nicolás Cabré, y decidió enviarle un mensaje. Quizás, en el mundo nuevo que está incursionando hay muchas ansiedades, deseos de que las cosas sucedan rápido. Ojalá sea así, pero a veces llevan otros tiempos y uno en el camino va a tener cosas que acertás y tropiezos. Ojalá esté bien rodeada y que la aconsejen para bien. Yo viví un montón de cosas que me guardo para mi ámbito privado, que las he encarado y hablado en privado y murieron. Ya está, creo que el tiempo pone todo en su lugar, afirmó.